Presidente, muchas gracias por otorgarme el uso de la voz, me da mucho gusto saludar a las y a los diputados de esta comisión de gobernación, como se ha dicho, una de las comisiones más productivas de esta 64ta legislatura, esta legislatura que se ha caracterizado por su productividad, por el gran debate que se ha dado a lo largo de los periodos ordinarios y extraordinarios que también hemos vivido en esta legislatura, en esta Cámara de Diputados. Todavía estamos a tiempo, nuestro periodo constitucional, como diputados de esta legislatura, pues, este último día del mes de agosto. Si bien se había anunciado el cierre de los trabajos de esta comisión, pues, yo no veo ninguna imposibilidad de que podamos debatir, y lo estamos haciendo al seno de esta comisión, esta ley general, ley federal de juicio político y declaración de procedencia. Es importante, y así lo consideramos el grupo parlamentario de Morena, actualizar esta normatividad, ampliar a más servidores públicos que puedan tener responsabilidad por su actuación dentro de, precisamente, la función pública de los tres poderes de la Unión. Entonces, pues, en Morena estamos listos a seguir si se ofrecen más dictámenes que tenemos que analizar en la comisión de gobernación o en otras. La actividad, la actividad legislativa, nuestra tarea como, como legisladores, pues, hay que, hay que, hay que seguirla continuando, y nosotros en Morena hemos visto, tenemos todo nuestro derecho en nuestro análisis, en la particularidad que nosotros le damos a nuestra agenda legislativa, estamos en todo nuestro derecho de que antes de que termine esta legislatura, por lo menos en la comisión de gobernación, pues, esté aprobado este tema que esta iniciativa tiene, tenía pendiente por, por dictaminarse, y reitero, bueno, pues, como parlamentario de Morena, estamos a favor de este, de este dictamen, y que, pues, así es la vida legislativa, la vida legislativa, la vida política, está a favor, está en contra, y qué bueno que, que podamos seguir debatiendo, y que, bueno, pues, tenemos la oportunidad en este último tramo de la legislatura de hacer. Es cuanto, presidente, muchas gracias. Gracias. Gracias.